La tristeza a veces llega al corazón Depende de lo que pasa, sabes por una situación La tristeza quiere vivir en lo interno Pero no la puedes llevar en tu vida como algo eterno No puedes permitirte sufrir demasiado Sé que a veces es triste que se aleje más quien se ha marchado Sé que también te dan ganas de llorar Cuando no tienes a la persona que anhelas En la vida hay muchos motivos que te hacen llorar Tal vez ha fallecido mamá Tal vez ha fallecido papá O tal vez simplemente nadie falleció Si no que de tu corazón esa persona se marchó O tal vez piensas que nadie te ama Pues te equivocas A la tristeza la debes combatir Tienes que seguir adelante No dejes de intentar No dejes de luchar Confía en Dios Él siempre va a estar Tú no te dejes caer Tú no te dejes caer Tú no te dejes vencer Tú no dejes de buscar a Dios A veces las pegareas no alcanzan Tienes que dar más allá De lo que no has dado Para llegar allá donde está disperso la santa alegría Tienes que pasar por donde no has pasado Pídele sabiduría a Dios Para salir de esta situación Pídele de todo corazón Y confía No dudes de su amor Porque en el momento más oscuro Cuando te sientas oprimido Dios aparece Cuando te sientas oprimido Dios aparece Cuando te sientes oprimido Dios aparece Tú no te dejes caer Tú no te dejes vencer Tú no dejes de buscar a Dios A la tristeza La debes combatir Tienes que seguir adelante No dejes de intentar No dejes de luchar Confía en Dios Él siempre va a estar Tú no te dejes caer 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 Tú no te dejes caer